Hola, ¿cómo están? Buenas. Oigan, verificaron a mi hermana. Ay, bueno, podemos cantar esa canción de mi hija. No, no podemos. Solo dame un momento. Un perreo. No, no puedo con esto. Te extrañé que me bese la de rosa. La de rosa. La de rosa. Ando muy rosada. El día de hoy vamos a improvisar. No me voy a callar. Porque el Isaías me voy a llevar. Felicidades de tu hermana. Se traba o solo a mí. No se ve. No se ve. No se ve. Te extraño. Yo también te extraño, mi madre. Te extrañamos, bebé. Ay, yo no. Contigo quiero amores. A mí no se ve la de rosa. No me voy a escuchar. ¿Quién es? Están perros y quedan conmigo. Oigan, me tengo que retirar porque voy a comer. Tengo hambre, pero ahorita regreso. No, de hecho voy a transmitir en Facebook para que estén al pendiente. Ahorita en 20 minutos. Fiesta. ¿Eh? Fiesta, por siempre. Fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, mi pelogüero. Melisa. Ahorita nos vemos. Bye. Adiós. Adiós, bebé.